Bienvenidos una vez más a su canal PromneOnline. Me solicitaron este ejercicio de temperatura y calor que dice Un cubo de hielo de 20 gramos es sometido a un calentamiento elevando su temperatura de menos 10 grados centígrados a 10 grados centígrados Donde el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo Y el calor específico del hielo es 0,5 calorías por gramo por grado centígrado Y el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado ¿Cuál es la energía en calorías ganada por el cubo de hielo? Bien, antes de comenzar, en el CERWISE, este edición, un libro que yo recomiendo mucho Explican muy bien este caso, de hecho un caso más amplio, con dos cambios de fase y más temperaturas De la página 611 a la 613, yo lo recomiendo Todo lo que van a ver aquí es referido con esta bibliografía, ¿ok? Verificado y consultado Ahora, les traje una representación para que entiendan lo que está pasando ¿Qué sucede? Como vamos de menos 10 grados a 10 grados, hay un cambio de fase Porque el agua va a pasar de estado sólido a estado líquido O sea, va a estar del hielo, se va a llamar el estado sólido del agua O el agua sólida hielo, y el agua líquida la vamos a llamar agua Yo sé que todo es agua, pero para que se diferencie Y hay un momento que se da la fusión La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido ¿Ok? Así como está cuando se evapora, que cambia de líquido a gas Ahora, cuando está en la fase sólida, ¿verdad? Sería de menos 10 grados a 0 grados Cuando está bajo 0, el agua se encuentra sólida Hielo totalmente, no hay líquido ¿Ok? Entonces, se tiene que dividir esta fase primero Vean que me dan el calor específico del hielo solamente ¿Ok? Por eso es que me dan el calor específico del hielo Luego, en 0 grados se da la fusión En este momento, el hielo está recibiendo calorías ¿Ok? Y se está pasando de sólido a líquido Pero mientras todo se está convirtiendo en líquido Él se mantiene en 0 grados Y absorbe toda esa energía, todas esas calorías Y cuando ya pasa todo al líquido Ahí sí continúa subiendo la temperatura a 10 grados Entonces sería de menos 10 a 0 Luego en 0, aquí el proceso Hay una energía adicional De hecho, mayor a las demás Y luego de 0 a 10 está en líquido Entonces, hay que dividir el problema en tres energías La primera, de la fase sólida De menos 10 a 0 La segunda, solo en la fusión ¿Ok? El cambio de fase Y la tercera en la fase líquida Si tú lo sigues calentando Y pasas a, por ejemplo, a 120 grados como en el texto En 100 grados habría que hacer otro calor La teta que se llama de vaporización O sea que habría otro cambio de fase Y después el cálculo cual calor específico Pero del vapor ya del agua Serían cinco energías ¿Ok? Tres La de vaporización cuarta Y luego la de vapor quinta Que es la que explican en el texto Y se suman todas Pero en este caso solo tenemos tres Entonces, cuando haya cambio de fase Tienen que calcular esa energía adicional Justo en el punto de congelación Que es cero grado O en el de vaporización Que es de 100 grados ¿Entiendes? Si es agua Recordamos la fórmula Para la energía En una fase Sólida, líquida, gaseosa Es la masa del agua Calor específico De la fase del momento Y la variación de temperatura Pero para los cambios de fase En este caso de fusión Sería La energía es La masa por el calor latente Con la letra L Calor latente de fusión Y el otro es el calor latente De vaporización Sería LV Bien Comenzamos Primero De menos 10 A 10 Ok Estamos sólidos Está hielo Se usa la fórmula Calor 1 Energía 1 Energía 1 Masa Calor específico Temperatura final Menos temperatura inicial La masa Es constante 20 gramos El calor específico Del hielo Por favor No se confundan Aquí lo puse 0,5 calorías Gramos Grados centígrados Temperatura final Es 0 grados Menos Menos 10 O sea Final es 0 Menos Menos 10 Que es la inicial Y un choque de signo 0 Menos menos 10 Se cancelan los gramos Se cancelan los grados centígrados Va a quedar solo calorías Todo va a dar calorías Queda 20 Por 0,5 Y aquí menos por menos más Por 10 Quito las calorías Un momento Bien 0,5 por 10 es 5 5 por 20 Va a dar 100 calorías Ok O 0,5 es un medio también Un medio por 20 es 10 10 por 10 es 100 calorías Ya tenemos entonces la energía En el estado sólido Para cambiar A esta temperatura Esta es la energía O las calorías ganadas Para que vaya de menos 10 a 0 Ahora 0 grados En el momento O el punto de fusión Se utiliza O la fórmula De calor latente De fusión Masa Es más fácil Masa Con el calor latente 20 gramos Por 80 Vean que es altísimo Comparado con Con el calor específico Calorías Sobre gramos Gramos se cancela Y 20 por 80 8 por 16 Y dos ceros 1600 calorías Mucho mayor A la De la fase sólida Y de la fase líquida Ya lo van a ver 0 a 10 Ya fase líquida Volvemos a la misma Fórmula de energía Clásica Masa Calor específico Pero del agua Ahora líquida Temperatura final Menos temperatura inicial Masa 20 gramos Una caloría Sobre gramos Grados centígrados Que es el calor específico Del agua líquida Y 10 menos 0 Final menos inicial 10 menos 0 Sería 20 Por 1 Por 10 20 por 10 Va a ser 200 calorías Señores Ha llegado el momento De sumarlas 100 Más 1600 Más 200 calorías 100 Más 1600 1700 Más 200 Serán 1900 Calorías Es la energía Total ganada En esa unidad Recuerden que hay otras unidades Que se pueden utilizar Pero este problema Es solicitado en calorías Y menos mal que todo Está ya en gramos Y calorías Y grados centígrados Tomen nota No olviden verificar La bibliografía Aquí voy a dar Otro ejercicio Recomendado de temperatura Por favor Véanlos Y se lo voy a dejar También en los links En la descripción Para que conozcan Más del tema ¿Ok? Suscríbanse Dale like Si me quiere apoyar Compartan la campanita Para más videos Gracias por sus comentarios Muy buenos todos Un abrazo Se les quieren Nos vemos en el próximo ejercicio ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!